A través de YouTube señores, el día de hoy me toca espantar a Beto Ozuna Conecta Beto, ya estamos en vivo mi estimado Sexto, sorry wey, si estás viendo por ahí, te llevo la notificación, conéctate Sorry por andar ahí, haciéndole a la mamada, pero parece que hubo un problemita aquí, no? Hubo un problemita Ok Beto, ya estás conectado para que estés adentro hermano Escríbenos por ahí Ok, ya todo listo por aquí, ya ando listo por aquí, excelente, dame chancita nada más para jalarte Recita, muy buenas noches, yo soy su amigo Vic Ferreiro Vic Ferreiro, a ver Beto, antes de iniciar, dime si me escuchas, escríbeme ahí, you know, si me escuchas, antes de jalarte Bienvenidos a este nuevo directo gente, ya estamos empezando, pero no sé qué pasó con mi cuenta Que me pidió una verificación de dos pasos, quién sabe qué está pasando ahí Pero ahorita lo voy a revisar después del directo Escríbeme Beto ahí, si me escuchas, antes de jalarte al directo Sectus, disculpa hermano, bienvenido, disculpa, se cortó la transmisión Pero ya vamos a empezar ahorita, hoy me toca contarle una historia turbia a mi buen amigo Beto Zuna Este directo del día de hoy, si pueden compartir ahí la transmisión Ok, buenas noches hermano, bienvenido, bienvenido Beto, ya estás, me escuchas, escríbeme si me escuchas bro Escríbeme ahí en el chat, antes de jalarte Antes de jalarte la transmisión Ok, pues estamos recita, bienvenidos, buenas noches, yo soy su amigo Vic Ferreiro Vamos a contarle un caso turbio, turbio a mi buen amigo Beto Zuna A ver, ok Beto, dame un segundito Dame un segundito nada más, un segundito Un segundito, no te me desesperes Hoy le voy a contar una historia algo turbia a mi amigo Beto Zuna Beto Zuna es el propietario del canal Beto Rocker Games Para que ustedes vayan y estén ahí con él Que lo apoyen, es un buen amigo de la esquina Manca también Otro canal que tenemos juntos Un canal que pues obviamente se ha hecho De buenas personas De buenas personas Entonces, pues ahí estamos Ahí estamos, a ver, que está pasando aquí Que todo se está cuatrapeando al día de hoy Yo no sé que está pasando Parece que los dioses no quieren que transmitiamos No sé, a ver Está, ok, ya lo tengo Beto, listo Ya va, ok Racita Estamos en directo A través de la plataforma de YouNow Y también por el canal de YouTube Hoy tengo de invitada a su amigo Beto Zuna Dice que ya está listo Ok Beto A ver, vamos a ver Acabrón A ver Ok, ahí te jale Escuchas Muy bien, estoy listo Ok, perfecto Pues bienvenido Beto Bienvenido, te presento Él es Beto Zuna Amigo, compañero de la esquina manca Y propietario del canal Beto Rocker Games ¿Cómo andas? Bien bueno, ya te la sabes Esto, esto que Japón Toda nuestra audiencia de YouTube De YouNow Vénganse, compártan la transmisión Porque el día de hoy te voy a contar Un caso muy turbio Beto Ay cabrón Ya me los de tus casos Así que Es uno bueno Es un salillas cabrón No, pues es que Híjole Yo lo estaba haciendo Yo lo estaba leyendo Y estaba redactando Este guión Que te voy a leer ahorita Y realmente Le quedé así con que Güey Es neta Ah, sí le voy a contar A este güey esto Perfecto, perfecto Yo como ya tengo pañal Pues, por si las dudas Ok, un poquito de toallitos a la mano Por si las dudas Sí, sí, sí Ok, recuerda Beto Que este video va a ser subido A mi canal Y el audio Lo voy a compartir por Spotify Ahí en la página De los podcasts Que tenía antes Para que también lo puedas Ahí promocionar Por aquellos lados Si te gustaría Ok, perfecto Muy bien Entonces vamos a darle Beto ¿Estás listo? Listo, listo Ok Dice Ya se cumplen más de tres décadas De que una tranquila ciudad Del centro del país Se estremeció Al conocer el caso De Claudia Mijangos Una ex reina de belleza Quien masacró a sus tres hijos Dos niños de once Dos niñas de once y nueve años Y un niño de seis años Esto Por enamorarse De un sacerdote Golosa Todo sucedió La mañana del veinticuatro de abril Del año mil novecientos ochenta y nueve Un trágico hecho Conmocionó Al estado de Querétaro Sus habitantes Se enterarían Por los medios de comunicación Del sangriento asesinato De tres menores A manos de su madre O sea, de su madre Uy, aparte aquí en México Yo pensé que no era de aquí De México No, no, sí, sí es de aquí Es de que fue en Querétaro Sí, pues Querétaro Yo ya me hacía allá Por el otro lado Allá por los Estados Unidos Gracias por tus diez likes Ahí, Cetrus Gracias Ok Beto Esto sucedió, güey Cuando yo tenía Veintitrés días de nacido Ay, cabrón Ochenta y nueve Pues yo soy del ochenta y uno Yo tenía Siete, ocho añitos Por ahí A la madre Yo vivía por este Soy de Guadalajara De Jalisco Pero pues no sabía este caso Fíjate, a ver Cuéntame más Uy, está Está heavy A ver, vamos Ok Vamos a recapitular Vamos a recapitular un poco ¿Te parece? Muy bien Ok, dice Horas antes En la noche del veintitrés de abril Claudia Mijangos Llamó a su amiga Verónica Vázquez Para decirle Que escuchaba voces Y veía cosas Tales eran Ángeles y demonios Que le habían advertido Que Mazatlán, Sinaloa Se había caído Y que Todo Querétaro Era una ilusión Vas a perder Ay, cabrón ¿De cuál fumazo? ¿De la morado? ¿Qué pedo? ¿No la sacudieron? ¿La sacaron así? La pincha mata de la tierra ¿No la sacudieron? ¿O qué pedo? Acá dijo Ok Vázquez le dijo La tierrita, cochino La tierrita Sí, sí, sí Yo entendí perfectamente Vázquez le dijo Que se tranquilizara Todo estaba bien Y que al otro día Por la mañana La visitaría Ok Ya dejamos ahí Ya tranquilizó a su amiga Le dijo Oye, manita tranquila No pasa nada Esa moto estaba muy fuerte A la otra no fumes tan pesado Todo tranqui ¿No? Ok Cuando Vázquez llegó Aproximadamente A las 8 de la mañana A la casa Marcada con el número 408 De la calle Hacienda Vergil De la colonia Jardines De la Hacienda Venga la redundancia Descubrió Una escena dantesca Ok Con temor Y un nudo en la garganta Se fue acercando A la vivienda Las paredes ensangrentadas Le advirtieron a Vázquez Que algo estaba muy mal Caminó por la casa Y se encontró con el De Mijangos Que quedó a la mitad De las escaleras Con un charco de sangre A su alrededor Ok En las paredes Había huellas de manos De sangre obviamente Y en el piso Charcos de sangre Por donde voltearan Estaba bien cabrón Ay perdón Es que acabo de comer Al ver tal escena Sacada de la peor Película de terror Que te puedes imaginar Vázquez llamó a la policía Y también contactó Con el padre de los niños Alfredo Castaños Grábate ese nombre Va Alfredo Castaños Muy bien Un día antes Castaños Había llevado A una quermesa escolar A sus tres hijos Al terminar el evento Los había regresado A la casa Donde vivían con su madre Y él se retiró Ok Ya no supo nada Ok Desde hace meses Claudia y Alfredo Se encontraban En proceso de divorcio Por eso no compartían La casa Ok Los peritos Encontraron dos cuerpos Más en la vivienda El de Claudia La hija mayor de 11 años Y el de María Belén De 9 años ¿Chiquitas? ¿Estaban chiquitas? Sí, güey Pues María Belén Es de la edad de mi hija 9 Ya se puso No, te digo que Cuando estemos acercándonos A los detalles Vas a quedar What the fuck Ok A ver, a ver Continúa Ok A María Belén De 9 años La encontraron En su habitación Apuñalada En numerosas ocasiones Al lado Estaba su madre Dormida Con sangre En la ropa Y con un cuchillo Y traía un cuchillo En la mano En su casa ¿Qué pasó? No, pues me bajó Me bajó Y tenía el cuchillo Tirado en el piso Y iba pasando Iba liqueando aceite Y pues se manchó Jajaja Jajaja Y bueno Eso te va a impactar A ver El estado de shock Que presentaba Claudia Ella solamente decía Que tenía que ir por sus hijos A la escuela Y que la dejaran ir Mientras tanto Las autoridades Retuvieron Alfredo Castaños Creyendo lo responsable De los hechos En un principio Él declaró Que lo que él sabía Los había llevado Un día antes En la noche Después de la quermés A la casa de su madre Claudia Mijangos Cuando los dejó Discutió con ella Una vez más Lo cual Era cosa habitual Desde hace mucho tiempo Él dijo Que volverían En algún momento Y que arreglarían Las cosas Pero una vez más Ella lo rechazó Eso fue todo Lo que sabía En aquellas horas En las que sucedió El terrible multihomicidio Porque ya se catalogó Como tal Sí Castaños sabía más Pero no lo dijo En el momento Sabía que una de las causas Por las que Se estaba divorciando Era que Claudia Se había enamorado De otro hombre Había Había Astas de por medio Ahí Ya Claudia Que estudió administración En su En su Juventud Fue una reina De belleza En su natal Sinaloa En Mazatlán Para ser precisos Mazatlán Ok Dice Sectus Que fue al baño Y se limpió Con un cuchillo Buena eso Sectus Ok En su natal Sinaloa Pues Claudia Había sido reina De belleza Estamos de acuerdo Se había mudado Con Alfredo Unos años atrás A la ciudad De Querétaro Montó una exclusiva Tienda de ropa De mujer En el centro De la ciudad Y en la onerosa Por la onerosa Herencia Que había recibido De la muerte Inclusiva de ropa Y está haciendo Su domingo Siete Ahí Ok Pues está ganando La vida Honestamente Sí, sí, sí Como debe Y para acabarle De fregar Metió a sus hijos A una escuela Católica El colegio Fray Luis de León Donde hasta la fecha Se imparten clases Por padres De la orden De los Agustinos Recoletos O sea que padres Dan clases A los niños ¿Me entiendes? Es un colegio Como el colegio Loreto Para que me entiendas Aquí en Tecadro Sí, son religiosos Ok Todo era perfecto Una familia bonita Estabilidad económica Sus hijos creciendo Parecía que la vida Le iba a sonreír A Claudia Ok Por eso Quería ella regresar A la comunidad Algo bueno Que ella había recibido De la vida Mijango se acercó A la escuela De sus hijos Y se ofreció A dar clases De ética Y de catecismo A los alumnos Ahí conoció Al padre Ramos No, al padre Ramón Perdón, ya me equivoqué Te digo que ni yo Me he ido mintiendo Mi letra No te pongas nervioso No, no, no No es que te estoy leyendo También sé que me estás Escuchando y no nada más tú Ok El padre Ramón Era un tipazo Así le decían a él ¿No? Un tipazo Sí, sí, sí Lo definían Además de joven Amable Muy guapo De ojos de color azul Un metro noventa De estatura Y pues ella Cayó rendida A los pies de este güey ¿No? Se enamoró Ok 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 Claudia Se alejaba Cada vez más De su marido Y era habitual Que se encontrara En la escuela En donde daba Clases de catecismo A menos de eso Según unas versiones Apuntan que así era O sea Ella no No pasaba tiempo Con Alfredo Con el papá de los niños ¿Cómo, cómo? No, no Adelante Aparte Te digo Aparte Aparte de ello O sea Ella ya no Ya no tenía intimidad Con su marido Con Alfredo Y se la pasaba Metida en la escuela O sea Se la pasaba Con el padre Pues ¿Me entiendes? Sí, pues Andaba ahí De quisquillosa De acá Era de acá Pero Pero Una cosita La escuela Nunca se pronunció Al respecto Pero tampoco Lo desmintió Ah, mira, mira Ok Ajá Únicamente La arquidiócesis De Querétaro Tramitó El cambio Del padre Ramón Después de los asesinatos Ok Fíjate Qué cabrones ¿No? Sí, sí Ok De esta relación Prohibida Sabía el director De la escuela El padre Rigoberto Tanto así Que habló Del tema Con el mismo Padre Ramón Y con el esposo De Claudio O sea, habló Con Alfredo También El padre El padre Rigoberto Le recomendó A Alfredo Que fuera Él Quien se quedara Con la custodia De los niños Una vez se separaran Y no la mamá O sea, como que El padre Rigoberto Ya miraba algo raro En ella Sí, ya sospechaba Algo Sí, a huevo Al parecer Al parecer Después de estas Advertencias O pláticas Que tuvo el padre Ramón Con el director De la escuela O sea, el padre Rigoberto El padre Ramón Celibato Que había presentado En el momento Que se ordenó Como sacerdote O sea, me explico Dijo que ya no quería Seguir con el amorío Que tenía con ella Lo terminó Porque él Sentía que estaba Traicionando sus votos De castidad Para que me entiendas Después de ella A ver Es un chingo De pendejadas Sí, a huevo Por toda la complicación Del padre Ramón Decidió terminar Con la relación A Claudia Esto no lo tomó Para nada bien Lo buscaba Lo seguía Diría Esto lo diría Años más tarde El director de la escuela El padre Rigoberto O sea, lo estaba acosando ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Claudia entonces Empezó a hablar De que escuchaba voces Que eran ángeles Que le decían Que tenían que estar juntos A huevo Ok, ok Me recuerda Un chiste de Polo Polo Pero pues Mejor continúa No lo voy a contar Ok, ok Ella nunca perdió La esperanza De estar junto Al padre Ramón Que era el amor De su vida Según ella Según los peritos O sea, ya regresando Al asesinato Este evento Fue tan fuerte Para ella Que detonó Los problemas De salud mental Que ya venía Arrastrando anteriormente Su amiga Adriana Cuenta que Con sus hijos Ella era siempre Cariñosa Y que con la gente Siempre eran muy amables Pero En unos meses Antes De los asesinatos Mostraba actitudes Extrañas Pero nunca Fueron violentas Sin embargo El terapeuta De la pareja Al que los dos Acudían Claudia y Alfredo Estamos hablando De la pareja En un intento Desesperado De él Por arreglar Su matrimonio Y de recuperar Así todo lo que Había pasado Con mi hangos Contó que Que si se habían Advertido Conductas violentas De ella Hacia él Pero nunca Pensó que Escalarían tanto Pero donde La terapeuta Dijo que los dos Que los dos Se peleaban A tal grado En su consultorio Que ella le alzaba La voz Hasta quiso golpearlo Según el terapeuta Se ponía Perrilla La perrilla Si El terapeuta Le recomendó A ambos Que se divorciaran Y que ya no tenía Casos Y con la relación Ya que Estaba muy dañada El mayor episodio De violencia Que había ocurrido Hasta entonces Por parte de Claudia Hacia Alfredo Fue la vez Que a medianoche Sacó a este Al patio de la casa En calzonos Y lo dejó ahí Por horas Pero pues ¿A poco tan fuerte Es la La mochacha Esta La señora Esta Como para sacar A un vato Al patio Al patio Algo mamoncillo ¿No? Algo raro ¿No? Algo raro Después de esto Claudia Mijangos Entonces buscó Desesperadamente La adonación De su matrimonio Pero como no habían Argumentos suficientes Esto No la dejaron Y ella Se frustró Ella siguió Enamorada Del padre Ramón Durante toda su vida Y no entendería Por qué Carajos El universo Y el mundo No podían dejarlos Estar juntos Ok Los investigadores Afirman Que por lo menos Había 10 litros De sangre Distribuidos Por toda la casa El día de los estudiantes Ay cabrón Parecía una Puerta de Un charquerío Por donde sea ¿No? Si, si, si Era un desmadre Era un desmadre Pero cabrón Así es una película De terror De cuentas Parecía Piso de carnicería Su casa Ándale La puerta De la alcoba Estaba ensangrentada Y el cuadro Que ofrecía Los ojos Dentro del cuarto Era aterrador En la esquina De la recámara Sobre un sillón Había dos cuchillos Uno de 40 centímetros 40 y 33 A la verga De taqueros De esos de De trompo Que pedo Para los de De ropa nomás Si Eso fue lo que Me sacaron a mi También Ambos con cachos De madera Color café Hasta los detalles Y estos Estaban limpios Eso no tenían nada Solamente Se encontraron Un tercer cuchillo Fue hallado De 31 centímetros De largo Y estaba En la recámara De De la hermana De las hermanas Claudia María Y María Belén Caído sobre la alfombra Y lleno de sangre O sea Este fue con el que Se perpetraron Los asesinatos De 31 centímetros La madrugada El 24 de abril Las voces En el interior De la cabeza De la ex reina De belleza No paraban De hablarle Le dijeron Que sus niños Eran demonios Que impedían Que estuviera Con el padre Ramón Ella a consecuencia Los mató Tras las investigaciones Se apreciaron Los problemas Psicológicos Que presentaba Mijangos Por lo que Se determinó Tras algunos estudios Que en el momento En el que Se llevó a cabo La tragedia Claudia Mijangos Mijangos Se encontraba En un medio En un medio De un episodio Psicológico O psicótico Mijangos Enfrentó su proceso En el penal De Querétaro Y finalmente El 19 de septiembre De 1991 Fue recluida En el anexo psiquiátrico Del centro femenil De reaccion social De Tepepan Al sur De la ciudad de México O sea Está encerrada Ahí todavía Ya la encerrada Ok La casa No, espérate Spoiler La casa Donde ocurrieron Los hechos Durante años Fue cena De rituales Satánicos Hasta que La barriaron Completamente Y no dejaron Entrar a nadie Ya Cabrón Tanto así Sí, sí Sí, sí Sí, güey, sí O sea Tú la puedes buscar En Google Y la casa Está totalmente Barriada Y nadie puede pasar No deja Ok El juez impuso Sentencia La sentencia Más alta Que se puede dictar En este tipo de casos Treinta años Y hace unos meses Concluyó su condena A la edad De sesenta y tres años El veinticuatro De abril de dos mil diecinueve En el exterior Del penal Ya la esperaban Dos personas Aparentemente Sus familiares Quienes llegaron A bordo De una camioneta Mazda CX-7 Mijangos Vestida de azul Con el cabello rubio Subió sus pertenencias A la cajuela De la camioneta Y posteriormente Se retiraron Para no volver A saber más De ella jamás A ver, a ver, a ver Tengo una duda Dime Dijiste Fecha Esto fue Cuando ya salió Sí, güey Salió hace dos años Ah, ok Hace dos años Sí, porque Me quedé No, no No puse atención En lo Hacer Lo que dijiste Hace dos años Ya que No me cuadraba Con lo de la camioneta CX-7 Ya que es muy nueva Entonces no puse Atención Ok, continúa No, no, no No te preocupes Pero hace dos años Salió, güey El 24 de abril Sí, está Está viva la señora, güey La señora tiene ¿Qué será? Tiene 65 años Solita, creo Más o menos El paradero No se sabe Pero La casa Donde Pasaron estos Asesinatos Muy terribles Si me preguntas Pues fue Escena de rituales Creo que hasta Varias personas Fueron ahí a hacer videos Cuando podían pasar Creo que El señor Carlos Trejo Fue uno de ellos Que fue ahí Y varias personas Han ido Youtubers no Porque ya cuando Empezó este rollo De YouTube Creo que ya habían Cerrado la casa Sí, pues Ahorita tengo entendido Que no Que no puedes Entrar a la casa No te dejan entrar Ya es Más propiedad Privada que antes Pues tal vez Se la quedó El gobierno Puede ser Que haya sido De esa manera Pero Está Está muy cabrón El pinche caso La verdad Está muy fuerte Está muy fuerte Bueno, yo opino Fíjate En casos así Que ¿Por qué no demuelen Esa casa? Pues o sea Sería algo más Este ¿Cómo te diré? Más ético Que demolieran ahí Pues si ya no es de nadie Si Se la adjudicó el gobierno Pues yo optaría Por demoler dicha casa ¿No? Pues para que No se meta la gente Pues Como comentas Y ya ha habido gente Que Que hace rituales Pues que hacía rituales Y se le metía Pues A pesar de que la haya Ambardeado Pues Pero pues Yo diría que Pues Que mejor la demolieran ¿No crees? Sí O sea Está 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 bien cabrón La cuestión Porque Si no la han demolido Si no han tratado ¿Cómo te puedo decir? De tumbar Como tú dices La casa Para poder construir Otra cosa O simplemente Dejarla como terreno Valdío ¿No? O sea Es que Ahí quedó Y ahí fue ¿No? Pero por algo No lo han hecho Por algo No lo han hecho Y sería Un descaro Que la señora Regresara a la casa A vivir Como si nada Hubiera pasado ¿No? No, no Pues obviamente no Pero pues Está además De que regrese Para qué chingados ¿No? Ahora Pues No se sabe A ciencia cierta Quién es el que Se adueñó De esta finca ¿No? No No, no, no Realmente no encontré Información Quién es el dueño Actual Pero lo que sí sé Es que la La barriaron Completamente No puedes pasar No tienes permiso Para pasar Igual puedo Investigarte un poco más Si en un futuro Directo quieres Escuchar otra de estas historias Puedo investigarte Acerca de esto A ver si hay algún dueño Si hay permisos Ya cuando Tengo otro caso Para ti Te digo Oye ¿Te acuerdas De aquel caso De Claudio Mejango? Ah, mira Pasó esto Sí, sí Pero Sectus Está Sectus Ahí te mandó Unos comentarios Ok Dice Ella fue Catalogada Como Como Enfermedades mentales Pero pasó 30 años En el bote Entonces Lo único que encontré En la información Que estaba buscando Era que ella Tiene por ella Que se va a ser Responsable de ella Ajá Pero La doña no está viviendo sola Un paradero Ajá La doña No sabe su paradero Perdida ¿Verdad? Obviamente ¿Tú crees que no? Eh, pues lo más seguro O sea Obviamente Ella está Bajo cuidado Tiene Familiarias de ella Que son responsables De ella Y No está sola La señora No está sola Ok Mira Yo 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 creo que Regresó a su Natal tierra Dije que era de Mazatlán ¿No? Por allá de Sinaloa Sí Es de Sinaloa Yo creo que Anda por allá Escondida O sus familias La tienen por allá Escondida Igual Si alguien se quiere Venir a esconder También acá Tijuana Se puede uno Venir a esconder Aunque lo encuentre Uno más rápido Sí Es que Honestamente Mira La cuestión De los De ya cuando Cumple sus condenas Ahí tenemos El caso De un narcotraficante Que no voy a mencionar Que hace poco Salió de la cárcel Ah El señor Ya quería hacer su vida Y de la nada Ponen un cartel De se busca otra vez Con su nombre Y pues obviamente Se tuvo que esconder ¿No? De nuevo Sí Entonces Sí está cabrón Este tipo de casos De asesinatos Más que cuando son Niños Si te quedas Así como que Ay güey ¿Se me entiendes? Sí O sea Tú buscas Las imágenes Del caso En Google Y te vas a quedar Damn O sea Están bien fuertes Las imágenes Hay imágenes De los trapos De los trapos Que usaron Los peritos Güey No No Es una escena Pasada De lanza Que te quedas Güey No mames ¿Cómo se puede pasar De lanza La doña? Y yo me recuerdo Yo me tomé este caso Güey Porque hace unos días Hace unas semanas Ya Ya ves que en la esquina Manca Pues queríamos hacer Una reacción De Void memes Sí No sé si recuerdas Que última hora No pudimos hacerlo Y yo recuerdo Porque en esos Void memes Venía este caso La llena de Querétaro No sé si la recuerdas Ah Sí Creo que Sí, sí, sí Sí, ya recuerdo Así la apodaron A Claudia Mijangos Claudia Mijangos Es la llena de Querétaro Ah Ok, ok Pues sí Yo dije Ah, pues ¿Por qué no hago este caso? Dije Pero se me ocurrió Invitarte Para contarte El caso de ti Y que me dijeras Tu opinión Güey Entonces Pues ese es el caso De ella Güey Eso fue realmente ¿Por qué haces Sino a sus tres hijos? Estamos hablando De dos niñas Y un niño ¿No? Una de once Nueve y seis años O sea, están niños O sea, están pequeños Son unos infantes todavía Pues ni Ni siquiera llegaron A su subertad Ni siquiera eso Son Inocentes Pues son Son seres inocentes aún Y pues Es Bueno Uno Uno siente feo Uno siente gacho Porque Ambos Tenemos niños chicos Pues tenemos hijos Ya pequeñitos Pues todavía Imagínate O sea, a mí no me cabe En la cabeza Que una madre Haga hecho eso Pero también Yo no sé Qué pasaría Si algún día Le pasa algo A mi niño O sea, es algo Que No sabes Que Te puedes volver loco En ese momento ¿No? Pues Con tan solo Que veas Que alguien le pide A tu niño O lo corretí Un perro Sientes un coraje Que pues Hasta aquí es matar Al pobre perrito ¿No? Pero obviamente Pues no lo haces Pues nada más Es una reacción Pues tú como padre Como protector Protegiendo a tu niño ¿No? Ahora esta chama Esta señora Pues ¿Quién sabe Qué le pasaba Por su mente Pues Obviamente Le diagnosticaron Esta Enfermedad Y pues Aparte Se fue Aparte La llevaron Pues presa Gracias a Gracias a Dios ¿No? Ahora sí que Ahora sí que ahí Pero Este Neta No me cabe en la cabeza Pues Que No sé No tengo palabras No Es que está Está bien difícil O sea Por ejemplo Yo te entiendo Perfectamente O sea Ahorita que mencionas Que ambos somos padres De niños pequeños Pues realmente Si está bien cabrón Que pase algo A nuestros hijos O sea Yo realmente Cuando le pasa Lo más mínimo De las niñas Pues yo me quedo ¿Qué te pasó? Y trato de ayudarnos Y te preocupas A cierta manera ¿No? Pero pues Sí O sea No sé Qué habrá pasado Por la mente De esta señora Tal vez Como dicen Los especialistas O sea Ella traía Esto desde hace Mucho tiempo Pues Su infancia Lo que pude Lo que pude encontrar Aparte de la historia Su Su infancia Ella era Una niña muy rebelde En la escuela Era de carácter Muy rebelde No era Que diga Suta Es una Inteligencia Bien cabrona No O sea Nunca fue Muy aplicada En la escuela Tenía caractitudes Exactamente Era una niña muy rebelde Y pues cuando fue Seleccionada como Reina de belleza Pues obviamente Su ego Pues se acrecentó Hasta las nubes ¿No? Entonces de ahí Pues ella tenía Que pensar siempre En ser Ella Yo tengo la razón Nadie más la tiene O sea Sabemos cómo son Este tipo de personas ¿No? Entonces El comentario de Sektrus Dice El mundo necesita Algún tipo de Punisher Fíjate que me vino A la mente ahorita Un reportaje Que miré No Mira realmente No sé si es de Es muy reciente Pero algo pasó Algo allá en Creo que fue en Monterrey De un De un Disque Batman Un supuesto Batman Que Agarraron a unos ratas Güey Ajá Y hicieron justicia Con su propia mano Pues pero este vato Nomás Los medios madrió Y los pintó como Estilo Joker Güey No sé si te hayas enterado De esta noticia Y los pintó En las fotografías Los subió a las redes sociales Y obviamente Los entregó a la policía Pero están Las imágenes ahí están Este No sé si ya después Tengas tiempo de buscarlas Y las Claro claro Ahorita después del directo Sí Y se me hizo una Se me Yo soy amante Del karma Güey La neta Del karma instantáneo De que Se chinguen a los ratas Güey Obviamente No es Obviamente Este es el caso Con esta señora Que hizo estas Barbaridades Ahora sí Y pues El karma paga El karma lo cobran Perdón Cobra el karma Y esta noticia Me hizo sentir Satisfacción Cuando agarran a los ratos Y les da su merecido Y los exponen Porque pues obviamente La policía a veces No les hace nada Güey Nomás los pasea Y los tira lejos Y nada Y pues lamentablemente Uno se ve la necesidad De De actuar por su propia mano Y hacer este tipo de acciones Exactamente O sea Yo Yo había Me había escuchado De un De un Miembro de la marina Que decían El marino loco No sé si escuchaste Ese pedo El marino loco Era un elemento De la Creo que de la De la marina Vaya Que utilizaba Utilizaba métodos Bien pasados de verga Contra los Contra los Nacotraficantes Güey O sea Se dedicaba a hacer operativos Iba por las cabecillas De ciertos grupos Criminales Los agarraba el vato Les ponía Su buena madriza Los vestía Con ropa interior De mujer Y se tomaba fotos Con ellos Güey Para humillarlos Los humillaba Ok 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 Creo que si Escuché de eso Si Era como un tipo Digamos Como un tipo Deadpool Güey Pero Pero En mexicano Güey Así Yo si lo miré Güey Cuando vi la noticia Además este güey Se comporta como Deadpool Algo así Güey Fíjate que Ahorita que estoy diciendo Esto de que Se ponía la ropa De estos cabrón Que él Digo Les ponía Este Ropa interior femenina A estos Narcos Este Hoy también Mire también Además de las noticias Del Batman este De Monterrey Que Salió un caso De un youtuber Creo O de un De un streamer O algo así No sé si No sé si No te enteraste Era de Que este vato Salía Vestido De Con ropa De mujer Bailando Creo que fue en TikTok O en una Plataforma Si no estoy Muy seguro Ya que no le tomé Mucha atención Pero Lo que sí Es de que En uno de sus Videos Se alcanzaron A ver En un cuarto Unas chavas Amarradas Güey Entonces Lo que hacía Este Lo que hacía Esta persona Güey Era de que Secuestraba Eh Eh Estas A mujeres Esto fue en el otro lado Obviamente No estoy seguro En que ciudad fue Eh Y Y las Y las violaba Y Las de cuenta Que les quitaba la ropa Y Esa Es la ropa Él se las ponía Para hacer este tipo De videos Eh En directo Y en estas plataformas Para Pues nomás como Nomás Para tener vistas Pero Después Se 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 dieron cuenta De Esto De que Eh Se miró En el cuarto Estas chavas Amarradas Güey Y dieron con él O si dieron con él Si si dieron con él A la madre Eso está bien Raro Güey Mira Aquí Sectrus Nos dice Pues aparte Del comentario Que hizo Que el mundo Necesita como Un tipo Punisher Punisher Perdón Dice que hay Uno que se llama El señor del martillo Que usaba un martillo Machacador Dice Yo no he escuchado Acerca del señor del martillo Pero es de aquí De México O es de otro país Sectus Es de aquí de México O donde es el señor del martillo Si nos puedes ahí comentar Por favor Ah Pues ese tipo de cuestiones Está bien difícil Güey La neta Eh Realmente como tú dices Creo que todos Nos encanta cuando Bueno nos encanta Nos gusta demasiado Cuando nos llegan Y nos dicen Sabes que Agarran a tal persona Que mataba gente Güey Te da Que humillaba A las cabezas De los cárteles Es el mismo O el marino loco Es el señor del martillo Ah ok Yo lo conocía Como el marino loco Nada más Ya nos aclaró Ese punto Por cierto Sectus Gracias por tus cincuenta likes Muchas gracias Ok Pues Beto Este Este es el caso Del día de hoy Es el caso del día de hoy Yo pensé que te ibas a impactar Un poco más Creo que lo tomaste De una manera Muy serena Güey Muy tranquilo Pues es que mira Bueno No es que lo haya tomado sereno Sino que He visto casos Peores Que los cometen Con niños Pues lamentablemente Pero Este Obviamente Una mujer Güey Que le quita la vida A sus hijos Pues Es algo Pues Es Es Como se diría Es algo Que no está permitido Por la naturaleza Pero Este Me reservo Me reservo Este Mis sentimientos Ya que Este Como te digo Pues Ambos Tú y yo Tenemos hijos chicos Pequeños Y pues Este Uno se imagina Lo peor Pues Obviamente No quieres Que le pase nada A tus hijos ¿No? Y Viendo este tipo De casos Con Con mujeres Pues Que Que hacen esto Pues Si te deja Mucho que pensar Pues Ya sabes Que Como soy yo Pues De reservadito Y pues Si Trato de maquinar Todo Como te dije Hace un momento Hace rato Todavía no termino De maquinar Pues Analizo Todo lo que hizo La señora Y Está cabrón Está cabrón Es muy difícil De asimilar Todo lo que Se te dio Yo tengo Tú Lo hice El guión Lo escribí Y entonces Leí una lectura Y yo me quedé Ay wey No mames ¿En serio? Fuck Si está cabrón Si está cabrón Y no es la única Porque ha habido Muchas Ha habido Muchas Y va a seguir Habiendo Lamentablemente Este mundo Está lleno De gente Así El mundo Está cada vez Más raro Se está yendo A la mierda A la mierda Ok amigos Pues este fue el caso De Claudia Andale De Claudia Mijangus La hiena De Querétaro Con mi invitado Del día de hoy Beto Ozuna Del canal Beto Rocker Games Beto déjanos ahí Tus redes sociales Que te puedan seguir ahí Indícales cuáles son Por favor Ok pues Mi canal principal En YouTube Beto Rocker Games Así tal como está En mi perfil Ahí hago videos De Algunos videitos De gameplays En Instagram Ahí tengo muchas fotos De toda mi colección Y Bueno En Twitter no lo uso tanto Pero ahí estoy Ok Perfecto Ahí lo pueden seguir En la esquina manca Para que En la esquina manca Ahí para que Se echen una vuelta Ahí a los canales Ahorita no hemos subido Videos Ya les mandé un video Explicando por las razones Por qué No hemos tenido actividad Ahí para que se echen una vuelta Ahí a ver nuestro podcast Y nuestro nuevo contenido De blogueo Y retos Muy bien Ya lo escucharon Beto Está como Beto Rocker Games En YouTube En Instagram En Twitter En todos lados Está con Beto Rocker Games Él es Beto Zuna Compañero también De la esquina manca Con K Que también nos pueden seguir En todas las redes sociales Y amigos Mis redes sociales Van a estar aquí abajo En la descripción De este video Síganme Y pues Ahí tenemos El nuevo botón De unirse A los miembros del canal Para los que quieran unirse Y ser parte de la familia De Big TV Para todos ustedes Gracias Beto Gracias por acompañarme El día de hoy Muchas gracias Muchas gracias a ti Por invitarme La voz acá Como si fuera mi conciencia ¿No? Ok amigos Pues Eso fue todo Por el día de hoy Yo soy Big Ferreiro Espero lo hayan pasado muy bien Beto Gracias una vez más No te nada Ya sabes Nos vemos Hasta el siguiente directo Pásenlo bien Buenas noches Beto Descansa Buenas noches Y que descansen todos Adiós